En el municipio municipal de La Caleta, en Boca Chica, los habitantes se quejan de no recibir agua potable y que para poder contar con el líquido, deben comprarlo entre 700 y 800 pesos el camión. Porque supuestamente en la entrada de aquí, de Oeste, taparon una tubería en la construcción de los adoquines, pero cuando los adoquines lo pusieron había agua. Paga 800 pesos un camión, para poder tener agua, para suplir, limpiar. Y al tinaco mañana tengo yo que llenarlo, otra vez. Dijeron que tienen más de tres meses con este problema en la comunidad, por lo que piden a las autoridades que busquen una solución. Sin agua no se puede vivir, no hay paz social sin agua.